Prestad mucha atención a lo que os voy a contar ahora mismo, ¿de acuerdo? El Real Sporting de Gijón acaba de ser eliminado en Copa del Rey por el Zamora, equipo que milita actualmente en tercera división. Quiero recordar que el proyecto perfectamente orquestado entre Torrecilla y Fernández tiene el objetivo del ascenso a primera división, pero no somos capaces de eliminar a partido único a un equipo de tercera. No pude disfrutar de tremendo espectáculo audiovisual, no pude tampoco acudir a tan excelso evento deportivo en Zamora, pues por motivos evidentes trabajé, salí tarde, había riesgo de nevadas en el puerto y evidentemente no podía jugarme a quedar por ahí tirado porque mañana vuelvo a trabajar. Entonces tenía en mi mente, en mi cabeza era espectacular pensar en ir a la siguiente ronda. Lógicamente ya sabéis que no va a ser posible porque no se acaba de eliminar el Zamora, es algo que parece surrealista, like, pues no sé, por la cara de subnormal que se me queda cada vez que espero algo del Sporting y bueno, pues se han comprometido a subir un resumen y lo acaban de subir, voy a reaccionar directamente, ¿vale? No lo he visto, no he visto el resumen, acaba de salir ahora mismo, reacciono, lo edito y esto lo subo, ¿vale? Y que sea lo que Dios quiera. Venga, vamos allá, a ver, déjame situarme aquí, pim, pam, todo ya. Venga, vamos a ver aquí el show, déjame quitar el sonido porque no quiero más ni escuchar el sonido ambiente. Venga, vamos a ver, qué espectáculo, ¿eh? Bueno, la alineación, un poquitín combinando jugadores menos habituales con alguno del B, vamos allá, venga, sacamos nosotros. Ahí va, el Búfalo, una y Medina. Bueno, la internada ahí por el centro, madre mía, no será Scafú, Álvaro cayendo a banda derecha. Buen centro, intento de escorpión y al final, pues sí. Bueno, no sé quién tiró ahí, pero... Bueno, no pasa nada, no pasa nada, un mal tiro lo puede tener cualquiera, venga. Una y Medina, arribita, bombeándola. Bien, Álvaro con el pechito bajando, bien, quedamos solo que Solín. Ahí llega el carbonizador, de nuevo para Alvarín, Alvarín. Hostia, esto ha quitado, Charlica, amigo Charlica, ¿por qué no tiraste de primera? Mira, hombre, si estaba solo. Ocasión bastante clara, de nuevo Charly. La envuelve al segundo palo, el cabezazo. Ay, parada, remató Pablín Pérez, de cabeza, va a ir. A ver, Balzamora. Balzamora para allá, pum, tocadita. Dejamos, bueno, la peinamos más bien, uno completamente solo y la saca Salvador, puede ser. Que además, macho, lo subieron esto aquí. Vamos, ni H ni nada. Ahí va Pablín, creo que ye. Buena parada. No sé si era Pablín, creo que era Pablín. Es que ya te digo que se ve de pena. Sí, era Pablín. Bueno, buena parada. Joder, macho, es que tuvimos el partido ahí, tuvimos el partido ahí. Balón a la espalda. Madre mía, madre mía. Vale, aquí viene el penalti. Sí, penalti clarísimo, Chris Salvador. Ay, bueno, hombre. Chris, a ver, no te puedo defender de ninguna manera esto, ¿eh? No te lo puedo defender de ninguna manera porque fue un penalti muy claro. No podemos echar culpa de Barra ni de Bor. Y lo tiró muy bien ahí el Chabaleshi. Venga, vamos allá. Tiki, 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 taka. Damián con la derecha, paradón. Joder, madre mía. Vaya la tiga azul de Damián con la derecha, ¿no? Yo pensaba que iba a jugar espeso, pero bueno. Juega Damián porque en teoría no juega el cinder. Creo que está sancionado. Bueno, ahí en la frontal del área hacen lo que quieren. Nos bailan felizmente. Segundo palo. Y no remata nadie. Pero bueno, nos hicieron ahí el traje como quisieron, ¿vale? Con calma, con calma. Descanso. Bueno. Primera parte la tenemos. Vamos allá. Ahí va. Bombi a la manín. Ahí está. Perfecto. Balón a la espalda. Ahí la tenemos. La tenemos, Álvaro. Bueno, Álvaro. Bueno, Álvaro. Hostia, Álvaro. Hostia, Álvaro. Hostia, Álvaro lo que fue ya este amigo. La ching. Bueno. La ching era, si no. Sí. A volar. Ensayo. Bueno. Hombre, en cuanto a ocasiones. Otra de Pablín Pérez. ¿Puede ser? Otra parada. Sí, era otra de Pablín Pérez. Otra parada. Bueno, por teniendo ellos a ver. Hizo para Uques, ¿eh? A ver. Partido. Bueno, estaba llenísimo el estadio, ¿eh? Estaba llenísimo. Poniéndoles en tres a 25 y 35. Ahí va el Carmonizer. Templadita. Ah, bueno. Fácil el portero ahí despejando. Álvaro de nuevo. Carmonizador. Álvaro. Ahí. Bueno, buena parada. Iba a puerta. Iba a puerta. Esta iba mejor que la que tuviste antes. De nuevo el Charly para Álvaro. Otra vez el Charly. Vamos, Charly. Se la deja ahí en Cortín Pernán. Pon la Dulce. Ay, el pase de la muerte que no... Álvaro. ¡Ay! Falta, 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 falta. Falta. Falta peligrosa. Falta peligrosa. Bueno, yo no sé quién editaría este resumen, pero de momento... Bueno, la falta que la pone el portero. Pero este resumen, escucha. Zamora tiró el penalti y ahora aquí este balón a la espalda... Y gol. Vaya golazo. Pues te vaya como la cava, ¿no? La verdad que se puso nervioso. Se puso nerviosísimo, la verdad. 2-0. Qué bien ahí peinándola. Creo que era Neftali. Ahí va Álvaro para allá. Ahí, Payamanes. Bien. Por dentro, la pared. Buen cambio de juego. Ahí tropezándose. Madre mía, Neftali. Y parada. Y gol. Y parada. Y gol. Gol. Gol de cerro. Gol de cerro. Vale, bien, bien. Isma, bien. Me alegro por Isma Cerro. Todo lo bueno que pasa Isma Cerro. Me alegro. Madre mía, que centro el segundo palo. Y pones eso en la repetición. ¿En serio de verdad pones eso en la repetición? Estoy porno, eh. Estoy porno, chaval. Madre mía. Vaya dulzura. Y yo diciendo, bueno, si pasamos hoy, que en principio lo lógico era que pasáramos, intentamos ir al próximo partido de Copa del Rey. Me parece a mí que no, eh. Me parece a mí que no. Desde aquí dar la enhorabuena al Zamora y a toda su afición. Es lo que hay. Y nos pintasteis la cara. O sea, no hay más que eso. Con lo cual, pues, ojalá lleguéis lo más lejos posible. Que ganéis ahí unos billets frescos en la Copa del Rey. Y nada, adelante y adelante. Y bueno, pues nosotros ya, los del Sporting, eso. Estábamos contentísimos hace dos días. El domingo, eh. Contentísimos. Y hoy, vuelta a la realidad. Mamamos contra un tercera, ¿vale? Nos queda un partido en este año. Extremadura. Es lo que hay. Un abrazo a todos. Genios, ídolos, cracks, mastodontes. Suscribíos, dejad like. Y comentadme aquí abajo vosotros. ¿Cómo lo veis? Venga, que lo vea yo, que lo vea. Chao.